Si me piden que te olvide así No podré, no podré Un adiós nunca mata un cariño No mata una pena No mata un querer Un adiós nunca mata un cariño No mata una pena No mata un querer Si tu vida solo vi existir Para mí, para mí Yo no puedo dejar que destrozan Dos almas que lejos no pueden vivir Y mi sueño, pobre de mis sueños Cuando yo despierto con la realidad Yo quisiera dormirme por siempre contigo En mis sueños volverme a encontrar Yo quisiera dormirme por siempre contigo En mis sueños volverme a encontrar Que tristeza no encontrarte más Ay, mi bien, sufriré Y las cosas que juntos soñamos Solito y muy triste las recordaré Solo espero que comprendas más Del amor que hay en mí Porque el tiempo que paso sin verte Estás en mi mente Estás en mi mente como un sueño azul Y mi sueño, pobre de mis sueños Cuando yo despierte con la realidad Yo quisiera dormirme por siempre contigo Yo quisiera dormirme por siempre contigo En mis sueños volverme a encontrar Yo quisiera dormirme por siempre contigo En mis sueños volverme a encontrar El amor de mi amor El amor de mi mujer Gracias.